No sé si usted recuerda, no solo en sus años de autoridad, sino en sus años de limeño, alguna ocasión en la que Lima no pudiera celebrar su aniversario como se solía celebrar, ferias gastronómicas, conciertos al aire libre, la famosa verbena, que era una tradición. ¿Cómo Lima llega? ¿Cuál es la imagen que usted tiene, la fotografía del momento de Lima actual? Mira, no tengo recuerdo de algo que haya sido tan restrictivo como lo que estamos viviendo ahora, sin duda, y llegamos con una situación inédita que nos ha tomado a todos por sorpresa este virus, aunque ya tenemos casi un año de convivencia con el virus en el Perú, y lo que se va a hacer ahora va a ser una celebración fundamentalmente virtual, una serenata variada que lo que va a buscar es celebrar la diversidad que hay en Lima. Lima es una ciudad muy diversa, una ciudad que concentra mucha migración, tanto nacional como extranjera, y eso va siendo la propia cultura y la identidad de la ciudad. Creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de ser limeños con esa diversidad. Son muchas culturas, pero una sola Lima, y eso es lo que vamos a celebrar virtualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!